La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestro 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 símbolo de nuestra soberanía. La música argentina, nuestra patria, y es el símbolo de nuestra soberanía. Señor, te necesitamos en nuestros hogares, en nuestras escuelas e instituciones, para que todos juntos cuidemos mejor a nuestros chicos y les ofrezcamos un mejor futuro. Digamos juntos, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Permítanme invocar sobre todos, especialmente sobre los niños y sus familias, pero sobre todos los aquí presentes, a Dios que nos bendiga como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen día y muchas gracias. Creó Manuel del Grano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres, mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que hicieron en nuestra tierra, los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa a nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, nuestro futuro, el de nuestros hijos y de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en su diferencia a todos los que los pueblan. Nuestro suelo, transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrevocables. ¡Sí, tu creador! Tu creador eligió, y no es pura coincidencia, según digo yo, blanco como la pura y limpia concepción, y como pido a Dios que sea mi corazón, celeste como su manto que nos invita a cobijarnos, mientras quebramos el llanto. Prefiero no mencionar lo que con el blanco hoy se atreven a comparar. Solo quiero resaltar que hoy somos libres de decir, hacer y pensar. Por eso hay que estar atentos, porque te van a dibujar el cielo, el oro y el moro, para poderte atrapar, pues gracias yo ya tengo todo, a quien creer, amar y honrar. Por eso, bandera querida, yo ocupo honrarte con los actos de mi vida, así no caen claritudes que no tienen salida. Así yo puedo decir siempre, soy libre y en mi corazón mi bandera vive. ¿Cuántas cosas lindas ha dicho este niño? ¿Cómo le parece amigo? Ya lo creo que sí, me emocionaron sus palabras, aunque yo venía un poco descreído de mi pueblo. ¿Pueblo? ¿Por qué lo dice así? No, no puede ser. Usted es el general Manuel Begrano, ¿cómo es que no lo conocimos antes? Salud mi general, pero qué honor, por favor. Me gustaría que fuera usted el portador de nuestra gloriosa bandera. Portarla yo, yo la soñé como la enseña que haría diferente a nuestra patria de las demás. Portarla creo que hay quienes lo merecen mucho más que yo. La portará aquel que realmente se lo merezca. Quien se gane ese derecho por su esfuerzo, por su templanza, por su humildad, por su amor a la patria. Por quien desde su lugar, por muy sencilla que éste sea, aporte su fe y sus fuerzas para construir una patria de hermanos, justa y soberana. Por quien entienda que el país se construye día a día con trabajo honrado. Que suma al bien común, y no solo a las mezquinas ambiciones personales, sin importarle que dejen a sus pasos sueños, vidas y familias destruidas. No hagan caso, amigos. Son solo los deseos de un hombre soñador y muy cansado de tanto caminar. Soy viajera eterna enamorada de tu sol, de pampa y silencio de salina sinistro. Déjenme que yo les explique lo que el general quiere decirles. Los verdaderos portadores de nuestra querida bandera son esos niños y jóvenes, que por ser estudiosos y aplicados, tienen el honor de sostenerla hoy. Los maestros y profesores que quieren formar personas de bien y con talento para construir una Argentina pujante y poderosa. Todas las madres que cuidando a sus chicos y dándoles amor y cariño, van formando a los argentinos del mañana. Podemos ver a tantos paisanos y gauchos trabajadores, obreros, mecánicos, choferes, enfermeros, doctores, comerciantes, deportistas, bomberos, policía, jueces y tantos otros que desde el silencio de sus labores le gritan al viento su esperanza y sostienen a esta patria de todos los argentinos y para todos los argentinos. Todos podemos merecerla, porque todos llevamos a nuestra bandera en el corazón. Todos podemos merecerla, porque todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Todos podemos merecerla, porque todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Todos podemos merecerla, porque todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Todos podemos merecerla, porque todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Cuando juntos trabajamos, cuando juntos trabajamos, cuando juntos trabajamos, cuando juntos trabajamos por hacerla posible, porque la esperanza no muere. Porque tenemos mucho por qué luchar, porque este es tu tiempo, nuestro tiempo. Y es el tiempo de todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Y es el tiempo de todos los argentinos que la queremos ver grande, libre, justa y soberana. Sin notadura de todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos y para todos los argentinos. Sin notadura de los enemigos eternos ni internos. Y por qué no dejarnos abrazar y cobijar por esta fantástica bandera que desde hace 204 años es el más sublime y querido de nuestros símbolos. Y que quedará para la posteridad como el más grandioso de los legados. Vamos argentinos que bajo nuestro manto celeste y blanco podemos construir una hermosa y gran nación. Ser vivida en la que todos podamos trabajar y ser felices junto a nuestros seres queridos. Y que todos podamos sentirnos halagados de levantarla en lo alto y verla flamear soberana. Y gritar con toda nuestra fuerza en nuestros corazones. ¡Que viva nuestra querida bandera! ¡Que viva nuestra maravillosa Argentina! ¡Viva! Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las trece maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Somos un gran lujo. Somos el país de las tres maravillas. Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más, yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata nos vamos a cartonear a orillas del mar Somos de acá, somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad Pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular Somos argentinos luchando contra moridos Sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores Que se toman todo el vino pero nunca vacaciones Somos todo lo que fuimos y lo que no pudimos ser El Titanic que se hundió y que de repente vuelve a aparecer Es como un chiste de argentinos que no lo entendí muy bien Por si acaso igual yo me río para no llorar también ¿Sabes por qué? Por la furia, la emoción, el orgullo y el dolor de ser un argentino Uno más, igual que vos Somos de acá, somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera desteñida de los locos sin atar Somos de acá, somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos una mezcla milagrosa Para bien y para mal Somos de acá 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 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que regrano nos dejó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva la lucha victoriosa La cima de los andes escaló Aquí está la bandera que unida En la batalla tremoló triunfar Y llena de orgullo y miseria A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refugiente Ostentando su vida y majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 Mantengamos esos valores La fe La solidaridad entre nosotros Para engrandecer a la patria Que nos sintamos orgullosos De pertenecer a ella Honrándola con el trabajo Y la honestidad Que tengan todos Un hermoso día de la patria Desconcentración A continuación invitamos para la desconcentración De este acto A los chicos del GIN número 34 De Itatí Los despedimos entonces Con un fuerte aplauso Los chicos que han participado De este acto Tan significativo No es cierto Organizado por la Municipalidad de Itatí Y la escuela número 676 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que regrana Escuela parroquial Monseñor Miella La patria es planizada Con valor Sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los hombres escaló Escuela Gendarmería Nacional Aquí está la bandera que un día En la batalla Tremolo triunfar Y llena de orgullo y miserria A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refugiente Cospetando su vida y majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad Libertad Escuela especial número 3 Don Orione Aquí está la bandera idolatrada La enseña que regrana Nos dejó Cuando triste la patria es planizada Con valor Escuela número 177 Fray Luis de Bolaños La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los hombres escaló Departamento de aplicaciones Escuela normal Doctor Pedro Bonastre Aquí está la bandera que un día En la batalla Tremolo triunfar Y llena de orgullo y miserria A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refugiente Ostentando su vida y majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad 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 Aquí está la bandera idolatrada La enseña que regrana Escuela número 70 Policía de la provincia de Corrientes En la patria esplendorizada Juan Valor Sus vínculos rodeó Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los hombres escaló Escuela profesional Nuestra señora de Iliapil Aquí está la bandera que un día En la batalla Tremolo triunfar Instituto de educación superior de Iliapil A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refugiente Ostentando su vida y majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso Libertad 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 Escuela número 676 Directora Balbina Miella Aquí está la bandera idolatrada La enseña que regrana Nos dejó Cuando triste la patria esclamizada Excompatientes y veteranos de Balbinas Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la lucha y victoriosa La cima de los hombres escaló Bomberos voluntarios de la localidad de Iliapil Prefectura naval argentina Prefectura naval argentina Aquí está como el cielo refugiente Policía de la provincia de Corrientes Policía de la provincia de Corrientes Están todos invitados A partir de la siesta esta tarde Para compartir en familia y entre amigos Habrá destreza criollas Frente al agua potable Que tengan Que tengan Que tengan Que tengan